¿Qué iremos hacer con la perversa, eh? Porque yo creo que, que sin lugar a duda, hemos hablado en otras ocasiones que esa muchacha debería a su equipo de trabajo como asesorarla, que deberían los familiares, ella es adulta, ella es mayor de edad. Creo que cumple los 18 años o lo cumplen este año. Creo, creo. Usted dijo lo mismo, creo que cumple años o lo cumple. No, creo que o tiene 18 años, lo cumple este año porque este año no ha finalizado. Bueno, lo cierto es que lo más reciente de la perversa es que estuvo por los predios de la provincia, el municipio cabecera de Puerto Plata, que la provincia de Puerto Plata y su municipio cabecera lleva el mismo nombre. Estuvo por allá violando todo el protocolo establecido por las autoridades de salud y por el gobierno central en algo llamado el circuito motorizado, que ya es una tradición que se hace en Puerto Plata. La gente se ha montado en motores, en motores y en pasolas y comienzan a dar vueltas por la puntilla en Puerto Plata dando bandazos. Pues ahí estuvo, yo me estuve empapando de esto y según nos informan, ellos como que tradicionalmente invitan alguna figura que esté del momento, que esté pegada, la contratan para que se monte un motor de eso y le hacen un recorrido ahí en el pueblo. Yo no sé cuál sería el beneficio. O sea, los organizadores de este tipo de eventos, de dónde se sacan el dinero para entonces contratar a una persona y que se monte ahí. El pelotero Carlos Martínez, que es el lanzador de los, de los, de los cardenales de San Luis, que estuvo como abridor y luego Carlos estuvo como, está ahí en el relevo, como relevista, porque como que no dio la talla. Él, él tiene un hijo con una de las del pachá, que estuvo aquí con esa, ahí, eh, lo tiré para adelante. Pues Carlos Martínez, el tsunami, según nos informan, es de los organizadores de esta actividad. En el día, eh, la perversa fue detenida en el día de ayer. Se espera que en las próximas horas se le dite medida de coerción, tanto a ella como al pelotero Carlos Martínez, al cual se le, se le dictó una orden de conducencia a la Fiscalía de Puerto Plata. Yo a la perversa se lo aplaudo, pero a Carlos Martínez no. Primero, yo he tenido el placer de conocerlo. Es un tipo con bastante futuro, bastante talento, joven, eh, cómo está el, cómo está esta pandemia, cómo está el protocolo de Grandes Ligas, que cuidan tanto a sus peloteros, cómo ese muchacho se mete en esa vuelta. Yo no culpo a la perversa. Si a ella la contratan, yo la vi a ella comiéndose una, una yaroa, Amelia, no sé si la viste, presa y metiéndose una yaroa. Ah, pues tenía hambre, tenía que comer algo. No, pero no le sale. ¿Cómo que no le sale? No, no le sale. ¿Y tú sabes lo rico que es una yaroa? ¿Tú has comido eso? Claro, amor. ¿Y de qué es la yaroa? Bueno, viene de papa. ¿De papa? De papa viene. Bueno, la que yo me he comido. Ajá. De papa, con carne molida, de res, o puede ser de pollo. Ajá. Como tú la quieras. Hay una de plátano maduro. Ay, de plátano maduro. Ajá. Depende, tú la pides como tú la quieras, pero eso es buenísimo. Pero tú has comido eso. Yo la he comido. ¿No te da vergüenza? No, pero para nada, porque yo vengo de ahí, more. Ah, perdón, perdón. Explícame este comportamiento de la perversa. ¿Te sorprende? No. ¿Por qué? Porque desde un principio yo dije aquí que yo la veía a ella como una muchacha inmadura, una muchacha con poca experiencia, con poco de fama, y cuando uno está pasando por la etapa que ella está pasando, no sé qué llevar el mundo por delante, sin darse cuenta que el mundo te está pasando a ti por encima. Ay, es verdad. Entonces, cuando uno está así, uno no entiende ni ve ni reacciona. Uno entiende con los tropezones de la vida. Te va cayendo y te va levantando. Pero eso no me sorprende de esa niña. Para nada. Las imágenes que andan por ahí circulando en las redes sociales, por lo menos la que he podido ver, ahí estaban, asistieron ahí cientos de personas, por no decir que miles de personas. Y yo dije, yo vi a un joven con una mascarilla puesta, puesta correctamente. Después, en la toma que he visto no había más nadie. Puerto Plata se vio en un momento como una de las provincias con el mayor alto índice de contagiados de este virus. Como un foco. Entonces, esperar un rebrote en una provincia como esta, de verdad que sería muy lamentable. Es necesario que se tomen medidas reales, algún régimen de consecuencia ahí. Carlos Martínez preso y la perversa presa y todo lo que estuvo organizando preso ahí. Porque apresar a los asistentes no será tan simple. Sin embargo, hay que dar un ejemplo. Hay que dar un ejemplo. Sí, pero cuando tú dices que le van a tomar medidas de coerción, le van a dictar. Le van a dictar. Entonces, eso aplica a que entonces puede caer presa. Lógico. Pero es que no lo veo bien tampoco. Según creo, ella amaneció detenida. No presa, pero detenida. Hay una oficinita detenida. Saltamos a Diyaroa. Normal Rulay. Sí, pero que tampoco lo voy a ver bien. O paga una fianza. O paga una fianza. Que en caso de que le... Medida de coerción. Medida de coerción. La metan presa. ¿Sabes por qué? Porque como bien tú dijiste, a ella la contrataron para estar ahí. Es como que a nosotros, como ser presentadores, nos contraten para ir a una fiesta. Que ahora mismo no se puede que uno vaya a ganarse sus chelitos. Quizás ella se vio en la necesidad de ella ganarse esos dos pesitos que le iban a dar a ella, Robert. No es a ella que deben de meter la presa. Es a la persona que organizó esa rastrería. Es lo que yo entiendo. Ahora, si Carlos Martínez está en eso. Si es para dar un ejemplo, que le pongan una multica, está bien, o que dure dos días ahí detenida, pero no más si hay. ¿Dos días son buenos? Sí, dos días para que se azute. Y así olvida el meloso ese. Para que se azute dos días. Para ella son buenos dos días, tres días, hasta quince días. Pero no más si hay, realmente. Tomi, ¿usted se enteró de esto? No, cuando dicen mediados de coerción, es como para asustarla. No es que va a presa, es por eso. Pero puede ser. Dentro de la medida de coerción, podría estar la presión preventiva, pero no va a aplicar en el caso de ella. Pero deben ser los organizadores. Los organizadores son los culpables. Esos son los verdaderos rastreros. Ahora, en Puerto Plata hay un problemita y ojalá que las personas, todo el que sea de Puerto Plata, que vean este contenido que nos escriben. ¿Qué es lo que pasa en Puerto Plata? Porque un alcalde, un tal Roquelito, creo que fue, patrocinó la plena pandemia. La pandemia llegando, en medio de todo el temor que provocó esto, patrocinó la llegada de un peregrino que estuvo por ahí. Un charlatán, sí, a principios. ¿Qué es lo que pasa en Puerto Plata? Como que la gente es tan, tan persuadible. ¿Qué es lo que pasa en Puerto Plata? No hay autoridades en Puerto Plata. Que existe un desborde tan fácil. Tomi, ¿usted vio esto de la perversa? ¿Qué le pareció? A mí me pareció normal, porque yo a ella la veo como una realenga a la perversa, de hecho. Entonces, me pareció normal que ese tipo de actitudes. Y como dice Amelia, que ella no ve bien. Yo al contrario, yo lo veo muy bien. Porque el tipo de persona como ella, hay que darle su cocotazo para que aprenda. Porque ella es muy inmadura. Ella es muy inmadura y es muy loca, vieja. Ella está actuando todavía como si no fuese figura pública. Porque mira, mira esta cosa. La gente que, o sea, los artistas que van surgiendo, si es con educación, entonces aprende a manejarse como una artista. Ella no. Ella, siendo artista, se sigue manejando como una realenga. Entonces, ella tiene que cambiar eso. Y cuando tú dices de dónde pagan esas fiestas en Puerto Plata, los artistas para que vayan, mi amor, de la bebida, igual que en las discotecas de la bebida. No, porque es en la calle. Ajá, dime tú. Es un circuito en la calle. ¿Y qué tú crees que ellos no ponen carpas con cervezas y romo y todo? ¿Tú crees? Oye, que yo creo. Mi amor, esas celtas sin romo no funcionan, pero para nada. Ese mismo pelotero, ¿tú crees que él no patocina esa cosa también? Prueben acá, mi amor. Sí, de hecho, yo escuché en el programa Grandes en los deportes hoy de Enrique Rojas y Dionisio Sol de Vila ahí en Escándalo. Escuché un reporte desde Puerto Plata y decía, creo que es reportero Luis Tomás Ray desde allá, que a Carlos Martínez lo mandaron a detener, lo mandaron, buscaron hoy en calidad de detenido, porque a él se le acusa de ser el organizador. Y hay que aclarar que ese muchacho. No, 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 el pelotero de Grandes Ligas. Carlos Martínez ha ganado, según Baseball Reference, más de 50 millones de dólares. Es un muchacho con mucho futuro. ¿Y qué es tu busca involucrado en esta vuelta, Carlos Martínez? ¿Qué es tu busca? Un muchacho que no está rindiendo como se esperaba. Muchachos que los cadenales de San Luis no aguantan más bulla. Por eso mismo. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Familia, ¿usted vio ese caso? Sí, claro que sí. Para abundar un poco más en el tema, por ejemplo, en Atomayor se hace esa actividad de ese circuito de motores. Yo he participado como juez en algunas ocasiones. ¿Tú has sido juez de un circuito de motores? ¿En qué consiste? Entra ahí sentado, ya. ¿Debiendo? ¿En qué consiste? El juez. El evento como tal. Ah, bueno, perfecto. Se hace un circuito que es cruzar por varias calles, se hace una carrera normal y se entregan cinco lugares. Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar y quinto lugar. Ya eso es lo que tú haces, di que ahí di que como juez. Entonces, aparte de eso, eso se toma un tiempo porque se hace un recorrido por las calles para que las personas que van a hacer el circuito sea de moto en duro o con los motores normales denominados, como le decimos, 70 y 115. Eso se hace un recorrido por varias calles y se marca las calles por donde las personas van a cruzar. ¿Qué es lo que quiero dejar dicho con esto? Que esto no se hace del sábado para el domingo. Esto se organiza durante varias semanas. Una organización previa. Sí, claro que sí, como si fuera un carnaval. Todo el mundo se pone de acuerdo y en el caso de Atomayor no hay di que un patrocinador fuerte así. O sea, no buscan un pelotero, ni buscan artista, ni nada de eso. Me encuentro extraño que en el caso de Puerto Plata busquen un influencer o alguien de la farándula como es la perversa para hacer esto. En mi caso, con el asunto de la perversa, repito lo mismo que he dicho aquí en otras veces. Ella lamentablemente no tiene nada en la cabeza y los manejadores o los que están al lado de ella tienen mucho menos en la cabeza. Finalmente, Robert, y perdón, el jovencito este que le entrevistó, que pusimos aquí la entrevista que él hizo, creo que él se llama Vivi TV. Él respondió unas cuantas cosas ahí en las redes sociales. Subió un post, no dio mención a todo. Entonces, lo mismo que yo dije en el programa Elvis de ti, lo reitero ahora. Tú le hiciste una entrevista a la perversa para hacerla pasar vergüenza. Tú no le hiciste una entrevista para sacarle un buen contenido. Entonces, tú no te puedes sentir mal por el comentario que se hizo aquí, porque quien lo hizo mal fuiste tú. Sí, déjalo ahí, ya que son sonidos. Mira, y la perversa debe estar ya en los 20 años. Ah, sí, porque se hablaba de 19 años hace ya unos meses. Lógico, lógico. Ya debe estar en los 20. Sí, claro. Mira, por aquí publican algunos medios. Dice por aquí, Denise Michelle Tejeda. Ese es el nombre de pila de esa joven. Denise Michelle Tejeda, mejor conocida artísticamente como la perversa, fue detenida la noche del domingo por violar la medida de distanciamiento social dispuesta para mermar el contagio de esta pandemia luego de protagonizar un recorrido masivo en Puerto Plata. La perversa fue arrestada por oficiales de la policía tras encabezar una caravana en el malecón de la referida provincia ingeriendo bebidas alcohólicas, infringiendo el distanciamiento social ante la pandemia del virus. La intérprete de Aficiado Unchuki. ¿Ella canta eso? Sí. Sí. Qué odio le tengo a ese disco. Junto a individuos, incluyendo al pelotero de Grandes Ligas, Carlos Martínez, el tsunami, al realizar la caravana en la mencionada vía pública de Puerto Plata, son acusados de infringir la ley 151-20, instaurado por el Poder Ejecutivo y para evitar la promulgación del virus. Vamos a ver si en las próximas horas se le edita medida de coerción. Yo creo que aunque ella no sea responsable de organizar, no puede salir limpia de eso. ¿Por qué? No, no. Lo que pasa es para enviar el mensaje. No sé si me voy a entender. No puede salir limpia de eso. Es para enviar el mensaje. Pero el problema es que el lazo se rompe por el lazo más flaco. Para enviar el mensaje, ¿por qué se van por el lado más débil? No, porque yo no creo que sea solo a ella. Debe ser más drástico con los organizadores, pero ella no puede ir limpia. Pero es que ella lo que es un ciudadano. Para enviar mensajes. No, ella lo que es un ciudadano, perdón, Tommy, y lo que le toca es su dos mil pesos de multa. Eso es lo que toca. Que nos gustaría saber a los ciudadanos de la República Dominicana. ¿Qué se ha hecho con todo el dinero de multa que tienen ocho meses multando a la gente? O sea, ¿qué se ha hecho? ¿Y la gente paga eso cuando? Claro que sí. Ahí mismo. ¿Y por qué tú crees que permanece? Y tú amaneces preso, paga dos mil pesos y si te quitan el vehículo, paga tres mil quinientos. Esa es una búsqueda. Sí, pero ¿qué se ha hecho con eso? ¿Cómo cuánto está pagado? Hay que preguntarle a los fiscales, a la policía, hay que preguntarle a ellos. ¿Cómo cuánto está pagado, familia? Cuatro, once mil quinientos. De cuadrado. Robert, yo me encuentro extraño que en Puerto Plata sucederán cosas así. ¿Sabe por qué? Porque yo hice una actividad una vez cuando Columbus Aguas Plus estaba en su buena y Omega estaba resucitando con el chambonea. Y para yo hacer esa actividad, yo tuve que llenar un sinnúmero de requisitos, tanto en el cuartel como en el ayuntamiento e incluso pegué unos afiches en el malecón y tuve que quitarlo todo. Tuve que quitarlo todo. O sea, que me encuentro extraño que hagan estas actividades así. Hay un descontrol actualmente en Puerto Plata. Está pasando muchos casos. Eso está coordinado, señores. Hay mucha malaria. O sea, malaria quiero decir económica. Hay mucha. Y lo que antes era como tan difícil de conseguir, ahora es más fácil porque ahora la gente está en búsqueda de dinero porque no hay dinero. Hay mucha miseria. Bueno, te voy a decir, yo estoy demasiado en olla. Que quieras una fiesta y me quieras contratarme como modelo, como presentadora, como lo que sea que me llamen. Incluyendo esos circuitos. Si te montan un motor de esos. Mi amor, porque yo soy dura. Si te montan te lo calibro. Poo. Y vos también ven, Amelia. Cobra, ven. Cobra ahí. Y sube detrás allá. Amelia, la pobrecita. Oye, lo que ella dice es que es el dueño, al organizador que hay que meter presa. Como que el toque de queda es por organizar fiesta. El toque de queda es para cada ciudadano, como dice Cacuecoco. Su multa y que amaneca presa y al otro día suelta. Porque no importa que sea figura pública o no. Sí, pero mi amor, déjame decirte, tengo entendido que no fue en el toque de queda que la agarraron a ella. No, no, no violaron el toque de queda. No violaron el toque de queda. Tú debes primero aprender a escuchar y entonces después toda tu opinión. Señores, lo que eso suba y Puerto Plata, esos son lugares de bebedera. Esa gente no se aguanta. Está el día entero encerrado. Eso es puro fuego. A ver, hay que buscar la vuelta a eso. Aló, buenas. Aló, buenas, Robert. Dale pa'lante. Mira, yo no voy a apoyar nada que haga nadie en violando el toque de queda, aunque lamentablemente la autoridad hace mucho que se perdió República Dominicana, por eso eso no está funcionando. Ahora, ¿qué sí me molesta, Robert? Que en República Dominicana lamentablemente todo le cae a los urbanos y con lo único que aplican y quieren aplicar la ley es con los urbanos. Esa muchacha es verdad que es una gallo loca, que no ha aprovechado su momento ni nada por el estilo. Pero como ustedes mismos lo comentaron, Michael Miguel estaba animando un acto, se llevan a los urbanos presos, Michael Miguel no. ¿Cuántas personas no caen presos en toque de queda? La violación es dos mil pesos, la multa al otro día. Entonces a esta la tienen presa dos días y sabrá Dios cuánto por hacer un show mediático. Pero aquí se están haciendo actividad de política a diario, aquí están los bares abiertos a diario, esto está pata por hombro, entonces que se dejen. En este país. No, en el U. Vamos a escuchar más opiniones del público a través. Mira, me dio Caroline un like, tú vas a ver qué es lío ahora. Y todo el sonido con eso, mi gente. Todos los domingos hay circuitos en todos los barrios, en toda la esquina, todos los domingos hay un circuito. Entonces, a esta muchacha se le pega todo, porque coño. Todos los domingos hay un circuito. No, no, todo eso no es así. Y hay que decir algo claro. El circuito, para que la gente sepa, los que no han participado. Habla un juez, habla el juez. Lo que dura es dos horas. O sea, después de las dos horas, eso ya bebe ella, sigue haciendo coro. Pero ¿y cuál es la bacanería de eso? Yo tuve pa' sola en Bonao. Yo tuve que montar por necesidad. Ya se fue una etapa que yo supere. Yo fui a la casa de un amigo el otro día, que clase media alta, muy bien vive en Santiago, de hecho. Y él tiene unos motores de los grandes, los siete y medio. Me dice, hermano, ¿para qué use ese? No, 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 gracias. ¿Qué pasó? Ya yo use eso. Yo lo use muchos años por necesidad. Hace más de 20 años. Claro, ya yo lo use ya. Motores, no me monto motores ni en Pasola. Eso es una moda. A mí no me gusta. Es una moda de los pueblos y repito, todas las autoridades, principalmente la policía, tiene conocimiento de causa. Las últimas opiniones del público. Vamos a ver qué hacemos con la perversa. Proponen por aquí 10 años de cárcel. La gente está droga. No, 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 está proponiendo. 10 años presa. Amelia podrá ser modelo, pero presentadora. Y añe, yo pagaré un reguero de cuarto para ver a Amelia de presentadora en una actividad. Qué maldita vaina. Cuando más tranquila, ven. ¿Cómo se ha complicado el asunto? Este es el show más escuchado. Está bueno. De 5 a 7. Sin filtro, Radio Show.